¡Hola! ¿Cómo les va? Pues estamos todavía platicando mucho sobre lo que debe de ser la jornada de no olvidar lo que ha ocurrido en Ayotzinapa. Y este 24 de diciembre, un evento ecuménico, un evento con religiones de toda clase y también con ateos muy conscientes de que la religión en este punto es lo que no debe imposibilitar la unidad, sino todo lo contrario, acercarnos en el punto de coincidencia de que este es un asunto de la humanidad, de los derechos de todos y que tenemos que arreglar el país que tenemos. Así que el 24 de diciembre a las 10 de la mañana, en el Ángel de la Independencia, si eres católico, sufi, si eres evangélico, si eres anglicano, ortodoxo, musulmán, si eres de la Nueva Mexicanidad, si eres Krishna, pues te esperamos ahí, en el Ángel de la Independencia, 10 de la mañana, evento ecuménico e interreligioso que se llama Hasta que la justicia y la paz se besen, que es el Salmo 81 y que, bueno, pues lo importante es que te acerques para que puedas estar en esta actividad en donde estará recordando lo ocurrido en Ayotzinapa, se estará pidiendo que haya justicia para lo que viene sucediendo y vamos a ver lo que las diferentes expresiones religiosas tienen que decirnos ese día y que además podremos, bueno, pues encontrarnos en un punto que es sumamente delicado, que también el régimen ha hecho, ¿no?, que no nos podamos integrar en las distintas religiones. Ellos dicen que de religión, de fútbol y de política no se tenía que hablar porque eso hacía que la gente discutiera. Pues qué buena manipulación era porque, fíjense nada más, si no discutimos de los temas religiosos y políticos, pues la verdad es que no podríamos avanzar como humanidad del fútbol, pues bueno, esa es otra cosa. Pero ahí los esperamos este 24 de diciembre, Ángel de la Independencia, 10 de la mañana. Y si estás en otra ciudad y no puedes venir, organízalo también, en una plaza, en un atrio, en donde se pueda, pero que sea a la misma hora de ese día, hasta que la justicia y la paz se besen.